Yo creo que fundamentalmente en el momento en que se hace este torneo, este cuadrangular, como un preparativo para el argentino, es muy bueno para todos. A nosotros nos tocó competir con uniones muy fuertes como Buenos Aires, que a nosotros no tienen mucho para aprender. Creo que se debería repetir, sería importante repetirla en todos los años. Ya existe el compromiso por parte de Salta de recibir a estas mismas uniones para el año que viene, antes del argentino, y creo que esto favorece y fortalece al RAI de todas las regiones.